Un numeral de fracciones enormes, 61 fracciones, que define conceptos y esto responde a una gran necesidad. Voy a explicar por qué la necesidad, perdón, de definir todos estos conceptos. Y luego, si me lo permiten, iríamos desmenuzando y siguiendo la cronología de la propia ley, del contenido de la propia ley, para irles narrando por qué la importancia, por qué era tan importante poner algunos contenidos que para algunas personas dicen, pues está padre, pero ¿por qué pusieron eso en una ley general? Y en ese sentido nos iríamos en el orden, finalmente, pues atender las dudas que razonablemente ustedes sirvan plantearse al final de esta clase, ¿les parece? Bueno, entonces yo empezaría por platicarles sobre que, como ustedes saben, el Sistema Nacional de Protección Civil surge después del sismo de 1985. Antes de eso, pues existía solamente un esfuerzo de la Secretaría de la Defensa Nacional en 1966, año glorioso, en el que nací también yo, que se tiene la primera evidencia para crear lo que fue un plan de auxilio hacia la población. Después, pues hubo algunos intentos para tratar de trabajar algunos episodios como lo que ocurrió en un desbordamiento en el Pano, en el Río Pano con Veracruz, etc. Pero la política preventiva frente a los desastres en México nace en realidad después de 1985, a decir verdad, en el Sistema Nacional de Protección Civil y esto pues presenta una evolución. En 1985, después del sismo, se creó la Comisión Nacional para la Reconstrucción en este año. Luego vino el Comité de Prevención en Seguridad Civil y luego vino finalmente las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, que fue en mayo de 1986, 6 de mayo de 1986. ¿Por qué es tan importante traer a colación estos antecedentes? Porque miren ustedes, prácticamente la lógica funcional del Sistema Nacional de Protección Civil se imprime y se resuelve desde las discusiones, que vale decir desde una participación múltiple de académicos y servidores públicos, pero particularmente servidores públicos hacedores de política pública, es que se definieron las bases de funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil. Y yo siempre he dicho que quienes elaboraron estas bases son verdaderos genios, porque entendieron la gran dificultad que involucra o impera en la operación cotidiana de un Sistema Nacional de Protección Civil. De un tema tan complejo y tan transversal, creo que pocos temas son tan transversales como la protección civil, que le atañe a toda persona, a toda autoridad en cada uno de los rincones de todo el territorio y de todo el mundo. Entonces, bajo esta lógica, ustedes podrán ver, si ustedes estudian o leen o conocen el documento de las bases de coordinación, pues se van a encontrar con que mucho del espíritu contenido en las bases de coordinación se hicieron, se vaciaron, digamos, en lo que fue la primera ley general de protección civil, que fue en el año 2000. Desde 1986 hasta el año 2000 no hubo una ley general, solo funcionamos a través de unas bases de coordinación y esto habla de que estas bases parecían suficientes o también que había una especie de desdén o temor quizá más fuerte para abordar estos temas de la protección civil desde el marco jurídico nacional y para robustecer una actuación. Porque esto es un camino largo, es decir, construir un marco jurídico que regule un tema tan, tan complejo como lo platicábamos hace un momento, Luis Eduardo, pues es muy, muy complicado y eso sin duda produce temores a los legisladores para no meter la pata regulando o sobre regulando temas que en realidad involucran a tantos y que quizá no tendrían competencia, ¿no? Entonces, bueno, bajo esa perspectiva yo tendría que decir que la primera ley general pues fue en el año 2012. Evidentemente la ley general del 2012, que es la vigente, que es la actual, pues tiene mucho contenido obviamente de sus antecedentes porque es parte de un proceso evolutivo del marco jurídico que hace nacer al Sistema Nacional de Protección Civil, pero que va evolucionando. Y la ley general pues fue eso, originalmente no se pretendió una ley nueva, se pretendió reformas a la ley que estaba vigente en ese momento que era la 2000, aunque a decir verdad, pues tuvo tantos cambios que fue prácticamente una nueva ley general de protección civil y por eso prácticamente el decreto dice pues se deroga la ley anterior y se emite esta nueva ley general de protección civil. Esta fue publicada el 6 de junio del 2012, también día glorioso, porque vale decir ese día de mi cumpleaños. Fíjense cómo me persigue estas fechas de la protección civil. Partió de, y quisiera señalar que esta ley parte de una comprensión fundamental de que existen factores, múltiples factores, que ascienden la posibilidad de que una comunidad determinada sea candidata a padecer desastres y que con ellos las personas sean víctimas de padecer los efectos de un desastre por la presencia de un fenómeno perturbador y que esto pueda comprometer su vida, en primer lugar su salud, su integridad, el patrimonio, las posibilidades de que tenga un desarrollo sostenible y sustentable y que la mayoría de estos factores, vale decir, pues son responsabilidad del Estado mexicano. Estoy hablando de la regulación del suelo, las prácticas apropiadas o inapropiadas del desarrollo, el crecimiento urbano demográfico ordenado o desordenado, la rápida y ordenada o desordenada industrialización del país. Todo proceso de desarrollo trae siempre una parte de industrialización que hay que regular adecuadamente. La falta o presencia de algunos, falta de regulación sobre el uso del suelo, sobre la planificación humana, etcétera. Entonces, este tipo de factores eran elementos a considerar sin duda a la hora de generar, digamos, esta nueva Ley General de Protección Civil. Entonces, retomo, uno de los primeros elementos, las bases de coordinación del sistema, las bases de creación para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, por un lado, la Ley General de Protección Civil, un segundo, y un tercer elemento, digamos, hacer contener todas las necesidades que se tenían vistas sobre evolucionar, sobre la necesidad de evolucionar los conceptos que en ese momento se hacían contener en la Ley General de Protección Civil que estaba vigente del año 2000. Es decir, cuando se crea el CENAPRE del Centro Nacional de Protección Civil, en el 88, se tenía por propósito impulsar desde el contenido del sistema una perspectiva preventiva. Ese era el propósito. Por eso la creación del Centro Nacional era vital y fundamental, porque la necesidad era ver y anticiparse el desastre, ver el riesgo. Sin embargo, la ley no lo administraba de esa manera. Se hacía necesario establecer y mejorar, digamos, las bases de coordinación que estaban en ese momento estipuladas. Se hacía necesario establecer algunos mecanismos de los que me voy a referir en un momento más sobre el tema de los propósitos de la propia ley. Pero se hacía, sobre todo, necesario evolucionar el concepto de la protección civil como un modelo nuevo de funcionamiento que fue el de la gestión integral del riesgo de desastres. Y algunos dirán, ¿por qué entonces siguió siendo la Ley General de Protección Civil? ¿Y por qué la Coordinación Nacional de Protección Civil? ¿Y por qué siendo protección civil y no gestión de riesgos? Bueno, y aquí quisiera dar algunas advertencias respecto de la ley. Una de ellas tiene que ver con algo que yo llamo el lenguaje de transición. Es decir, la gente medianamente entendía y comprendía lo que era protección civil. Y si en ese momento le dábamos un giro y tirábamos el concepto de protección civil para hacer nacer uno nuevo, que era el de la gestión de riesgos, pues ni el país ni las autoridades estaban preparadas para ello. ¿Qué era lo que queríamos? Lo que queríamos era inducir el concepto de la prevención desde una perspectiva más eficaz. Es decir, en ese momento la mayoría de las autoridades decían, no, pues yo sí hago prevención, compro un montón de colchonetas y cobijas y despensas. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que entendían la preparación como una forma de anticiparse al escenario, pero sin entender que será solo un modelo de preparación y no de prevención o de reducción del riesgo de los desastres. Entonces, había, se hacía necesario mostrar, digamos, en la línea del tiempo todas las posibilidades de las distintas etapas que planteaba un modelo nuevo de gestión integral de riesgo. Un segundo, una segunda advertencia, por lo tanto, tiene que ver con que hacíamos entonces el uso de un lenguaje de transición. Hablamos de la gestión de riesgos, pero seguimos hablando de la protección civil. Otro de los conceptos que no cuadraban mucho con el nuevo modelo tenía que ver con hablar de desastres naturales. El nuevo modelo de la gestión de riesgos incorpora a hablar de desastres de origen naturales, es decir, parte del enfoque y del entendimiento de que el riesgo se hace, el riesgo es socialmente construido, o al menos en su gran mayoría, y bajo esa perspectiva, pues, no podemos usar el fondo de desastres de origen naturales. Y esa es una segunda advertencia, hablando del lenguaje de transición. No podíamos eliminar de lleno hablar, por ejemplo, cuando se hablaba del fondo de desastres. Entonces, no había desastres de origen natural, porque había fondos e instrumentos financieros que ya estaban registrados o creados legalmente y que era muy complejo transformar como desastres de origen natural para sustituir el concepto de desastres naturales. Entonces, en varios apartados de la ley se dejó el concepto de desastres naturales ahí donde no era sustituible. Un tercer aspecto, que es una advertencia de esta ley general, tiene que ver con que esta ley fue, en algunos aspectos, más allá de la atribución que marca la Constitución. ¿Qué quiero decir? Que la Constitución le brindó facultades dentro de las atribuciones que tiene el legislativo, el poder legislativo, para establecer las bases en que habrán de coordinarse las tareas de protección civil y se está refiriendo a los tres órdenes o niveles de gobierno. En realidad es que si ustedes analizan detalladamente, pues la ley general va más allá de establecer bases de coordinación. Quiero decirles que muchas de estas incorporaciones de contenido en la ley eran un riesgo aceptado por el propio poder legislativo, por gobiernos estatales, por autoridades locales, por sindicatos, etc. Porque sabíamos que estábamos yendo más allá de la atribución de la ley, pero sabíamos también de la enorme necesidad que se tenía de ir más allá de lo que establecía la Constitución. Es decir, que era necesario primero reformar la Constitución para luego reformar la ley y no obstante, pues nos la jugamos todos a crear, digamos, una ley general que nos diera mejor orientación en la forma en que podríamos coordinarnos y de establecer estas bases de coordinación y por eso la ley contiene tantas definiciones. Entonces, dichas las advertencias anteriores, me permitiría señalar que hay algunos propósitos que están enunciados en la propia ley. Algunos de ellos se establecen como lo que se llamó prioridades que están en el artículo 4º de la propia ley y que las prioridades señala, entre ellas, digamos, como parte de las tareas. El identificar y analizar riesgos era una de las principales tareas prioritarias que teníamos para establecer medidas de prevención y de mitigación. Ese, sin duda, era uno de los principales objetivos, por eso los enunciamos como prioridades, ¿no? Este, el establecer esta nueva política que fuera encaminada a impulsar la manera de prevención y de mitigación. Este, crear la manera en cómo... ¿Se escucha bien? ¿No? ¿Se abrió el micrófono alguien y se oye un poco de diferencia? Este... Bueno, la creación de un mejor procedimiento o una forma más detallada de cómo crear cultura alrededor de la protección civil, porque sabemos que las tareas de protección civil son de todas, de todas, de todos, y que, este, pues había que crear, digamos, una promoción de cultura y de educación desde la infancia, que había que poner particular énfasis y por eso hay un capítulo específico de ello, ¿no? El dejar claro que estas son tareas de obligación del Estado, la de reducir los riesgos de escenarios de desastre, aunque todos seamos corresponsables, pues sin duda no deja de ser una tarea específica que tiene el Estado. El poder impulsar tareas que nos llevaran a fomentar la participación, incrementar la participación social, el involucramiento, porque evidentemente que todos vamos construyendo, porque si partimos de la idea de que los desastres son socialmente construidos, pues entonces necesitamos crear conciencia social sobre que somos todos nosotros los que estamos día a día construyendo el riesgo de que abonemos, digamos, a un escenario de desastre más catastrófico en caso de presentarse cualquiera de los fenómenos perturbadores. incorporar la gestión de riesgos, la gestión integral del riesgo, como parte del proceso de la planeación y de la programación, y estoy hablando, aquí dice, del desarrollo genéricamente, de ahí el énfasis particular que se pone sobre incorporar en los planes nacionales de desarrollo, y así empieza el artículo cuarto, se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, buscábamos incidir en que esta fuese una política transversal que lograra cruzar de lleno el Plan Nacional de Desarrollo para que como un... Entonces, estaba yo en las prioridades que finalmente son parte de los propósitos que buscábamos en la ley y que incluso las dejamos ahí constreñidas en el artículo cuarto como parte de los propósitos que planteábamos para el propio Sistema Nacional de Protección Civil y todas las políticas hablando de la protección civil en lo general. Me cierro este tema diciendo que había que establecer un sentido de comprensión, de tejido, de lleno, sobre la ley general de protección civil y... ...por eso señala que el conocimiento y la adaptación... ...global están tejidos y ceñidos, digamos, con la ley general de protección civil. Vale decir que estas leyes, ambas dos nacieron juntas y fueron publicadas el mismo día en el Diario Oficial de la Federación del 6 de junio del 2012. Y finalmente un aspecto muy relevante, no es el último, digo, no por ser el último es el menos relevante, es al contrario, es el no dejar de señalar que el objeto de la protección civil va encaminado a dar atención prioritaria para la población en situación de mayor vulnerabilidad. O sea, es muy complejo lograr proveer o determinar con qué criterios se podían adquirir equipos de respuesta inmediata, ¿no? Entonces, bajo esa lógica entendimos que entre esa y muchos otros propósitos, incluido el de los esfuerzos para la capacitación, por ejemplo, de las unidades estatales y municipales de protección civil, pues era necesario hacer una selección y no analizar el país. Es decir, establecer regiones que nos permitieran ir haciendo esfuerzos regionales para el equipamiento, para la capacitación y para la organización intrarregional de las propias unidades y de las propias entidades federativas a la hora de vivirse, digamos, un escenario de desastre. Esta parte de la regionalización, aunque no está en las prioridades, obviamente, pues se puede ver en el artículo 17 y en el artículo 19, en sus fracciones 3 y 19. Otro de los temas, como lo señale, pues era el evolucionar el concepto, digamos, de la prevención por el de gestión integral del riesgo. Y ustedes van a encontrar, pues el concepto de gestión y el concepto de riesgos a lo largo de todo, todo el documento que está ahí establecido, ¿no? Y, pero una de las grandísimas prioridades es en ordenar la organización y la participación del sistema nacional. Ustedes van a poder ver en un momento, conforme vayamos haciendo un recorrido de los esfuerzos que se dieron en torno a la ley, van a encontrar una serie de capítulos que están encaminados principalmente a definir, de una manera muy puntual, cómo coordinar de mejor manera el esfuerzo nacional alrededor de la protección civil. Este, y uno que quisiera en ahí detenerme un poco más, es en el tema de definir y estandarizar conceptos nacional. Antes les voy a platicar a manera de anécdota, este, que el proceso de construcción de la ley, pues fue, ya se imaginarán, un proceso muy complicado que duró más de cinco años y que se dio con múltiples niveles de participación. En primer lugar, pues les pedimos... ... ... ... ... ... Un segundo esfuerzo se empezó en la consolidación regional, es decir, les pedimos por región... ... 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 llamaron a la consulta a los municipios, a hacer también sus aportaciones y luego a condensar, digamos, estas aportaciones y discutirlas regionalmente. Y bueno, el proyecto con el que captábamos estas contribuciones y volvíamos a reformular el proyecto y ahí va de regreso nuevamente a las entidades y a las regiones para ser discutido y pues en ese tenor se nos fueron cinco años. Vale señalar que en los últimos dos años sumamos de desastres, había una comisión de desastres, no de protección civil pero de prevención de desastres en el Senado de la República como comisión permanente y había una comisión especial, esto significa que solo era para esa legislatura, de protección civil en la Cámara de Diputados. También estaban participando con nosotros miembros de las comisiones de seguridad nacional porque vale decir que para ese entonces la Coordinación General de Protección Civil ya se había declarado por el Consejo de Seguridad Nacional como instancia de seguridad nacional y bueno, ahí entendieron que también tenían que participar la comisión específica de seguridad nacional en esta discusión. Y se hacían grupos de trabajo focalizados a nivel central incorporando los asesores y participantes de estas comisiones, de algunas cámaras específicas de como Coparmex o Canaco, etcétera, que estaban de manera permanente. Representantes de algunas universidades y también representantes de algunos sindicatos estuvieron de manera permanente dados con nosotros en la construcción día a día del proyecto de la Ley General de Protección Civil. Y una de las primeras cosas que llamaron muchísimo la atención fue esto de las definiciones. Es decir, nos dimos cuenta que una de las grandes demandas de todos era alinearnos el lenguaje, alinear qué entendíamos por A, B o C. Porque la falta de definiciones sobre qué entendíamos en esto pues era bastante compleja y creaba muchos problemas. El primero de ellos, por ejemplo, aquí ustedes lo están viendo en la fracción tercera, que tiene que ver con la definición de albergue. Y ustedes van a decir, oigan, ¿y era necesario de veras definir qué es albergue? Sí, porque era necesario distinguirlo de la que van a encontrar ustedes en la fracción siguiente, que es la de refugio temporal. Porque aunque ustedes no lo crean, cuando poníamos nosotros que se abrieron los albergues, había que diferenciar entre aquellas instalaciones que se abren provisionalmente para el momento de la emergencia, que esa es la que define el refugio temporal, de aquellos que una vez que había terminado la emergencia, pero que no se había restituido todo el daño, la infraestructura afectada, por ejemplo, viviendas que fueron totalmente demolidas o afectadas. Pues las personas que en ellas habitaban necesitaban un lugar donde vivir y esas ya eran los que quedaban en los albergues. Entonces había que tener, digamos, como normas claras y comprensibles para las personas a efecto de explicarles que una cosa es un temporal, que es un lugar provisional en donde podemos estar suministrando insumos, etcétera, y otra es mantener a todo mundo en este tipo de instalaciones. Sino que una vez que se hacía el filtro, que se hacía la evaluación, que se tenía claridad sobre que esas personas habían sido afectadas en su vivienda, entonces a esas se les podía pasar a un albergue. Y de ahí la... A lo mejor para ustedes ya es bastante obvio, pero para aquellos años, les aseguro, no era nada claro el no tener, digamos, atención sobre cómo iluminar el sitio en donde se resguardaba provisional o un tiempo más extenso a las personas. Definiciones, por ejemplo, como damnificado. Ustedes dirán, bueno, este... Y si a ustedes les voy a platicar una anécdota. Cuando estábamos en las inundaciones de Tabasco, en el 2007, pues salimos adelante, ¿no? Pero en el 2009 se volvió a dar un escenario de inundación no tan grave y no tan extensivo como lo fue la del 2007. Yo recuerdo que estaba en un evento en Guanajuato cuando me dice un reportero, oiga, pues es que dice el gobernador que usted es muy insensible porque no está atendiendo más que 30 mil personas en términos de la propia emergencia. Es decir, porque al final todo esto que se hace en Protección Civil se traduce también, ¿no? Protección de personas, pero también en erogación de recursos. Y entonces, me dice el periodista, pues dice el gobernador que usted es una insensata porque nada más está dando suministros para 30 mil personas cuando, pues están afectados todos en el país a todo lo que viven nuestros hermanos tabasqueños. Pero damnificados solamente son 29 mil personas las que se encuentran en condición de damnificado. Fíjense ustedes la importancia de un manejo adecuado de los conceptos a la hora de tomar decisiones, particularmente hablando de las personas. Porque hablar de damnificado es hablar de una persona afectada por el fenómeno perturbador, por ese agente perturbador. Y es una persona que requiere de nuestra asistencia, requiere una asistencia externa para subsistir. Oye, hay damnificados que no la requieren, pues entonces no entran en los parámetros de necesidad de ayuda. Es solamente para aquellos que requieren subsistir y requieren de esa ayuda para subsistir, porque en ese momento de crisis, pues a veces el dinero no sirve, ¿no? No hay negocios, no hay donde comprar suministros, etc. Y pues se requiere en ese momento, en su calidad de damnificado, ser auxiliado para subsistir. Ese es otro de los ejemplos que podían definirse, ¿no? Hablar de los fenómenos de manera general, estaban ya contenidos en la Ley General de Protección Civil, quizás anterior, en la del 2000, a la hora de definir los fenómenos. Y en forma posterior, en el 2014 incluso, se añadió el fenómeno astronómico, entendiendo que nos hizo falta definir que también podía haber un meteoro que llegara a calle del cielo y afectara un lugar específico. Si le damos, por favor, más para abajo, Eduardo, ¿me ayudarías con eso? Bueno, estamos hablando de la fracción 21. Fue porque se creó nuestra NASA mexicana, que se observó de manera... No me voy a detener en las definiciones de manera específica, solo quería puntualizar que ustedes podrían, si hacen el ejercicio, no les voy a hacer la tarea, si hacen el ejercicio de encontrar cuáles de las definiciones que se hacen contener en la ley no tienen contenido. Es decir, se definen, pero el propósito era solo definirlas. No hay, a pesar de que la propia ley dice para el fe, verá por, y suele ocurrir que estas definiciones son para evitarse tener que explicar cada vez que se habla de un fenómeno antropogénico o un fenómeno geológico, etc., o de cualquier fenómeno, tener que volver a dar toda la explicación de lo que quise decir con fenómenos. Entonces, para eso es el propósito del artículo 2 con las definiciones. Sin embargo, la ley contiene una serie de definiciones que no se utilizan en el contenido legal, a pesar de que sí hicimos un ejercicio, hubo algunas que aún así se quedaron y se quedaron por la necesidad que implicaba su definición. Vale decir que en el esfuerzo inicial había más de 200 definiciones conceptuales en este artículo 2. Por ahí se van dando una idea de cuán necesario es que hablemos un lenguaje común hablando de la protección civil y de la importancia que debemos tener en cuidar los conceptos que administramos y que suministramos a las personas, a nuestros usuarios, a nuestros clientes, etc., pues es indispensable que utilicemos un lenguaje adecuado. Por lo tanto, yo sugiero, como estudiantes que son, pues que se cuelguen una especie de... ¿cómo se dice? Se me olvidó. Pues una guía, una especie de resumen chiquito de todas las fracciones del artículo 2 para que vayamos aprendiendo puntualmente cómo se define cada uno de estos conceptos. Se hizo necesario, por ejemplo, incorporar la definición de grupos voluntarios porque se incorporó todo un capítulo alrededor de grupos voluntarios y me voy a expresar al respecto más adelante cuando hablamos de ellos. Se hizo necesario incorporar un concepto sobre hospital seguro, por ejemplo, porque en ese momento habíamos hecho nacer el programa hospital seguro como el programa específico sustitutivo de los programas internos de protección civil para los hospitales, para la infraestructura hospitalaria, ¿no? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Espero que sí. Este... La definición de infraestructura estratégica porque déjenme decirles que estábamos llamando a la necesidad de hacer acciones adicionales para proteger la infraestructura estratégica, es decir, sabíamos que hay infraestructura que es indispensable para la producción de bienes, una planta controladora o reguladora de energía eléctrica, evidentemente que es una infraestructura estratégica o de proveeduría de agua potable, no podía ser destruida o inhabilitada y por lo tanto requería de un lente especial, de un ojo especial que nos permitiera, sobre todo en etapas de previsión y de mitigación, reducir todos los riesgos posibles para garantizar en un escenario de desastres, evidentemente esta infraestructura se mantuviera de pie para reducir todos los efectos que pudiera provocar un escenario de desastre al ser una instalación vital, ¿no? Este, se incorporaron los conceptos de instrumentos financieros de gestión de riesgos porque en su momento, como lo vamos a ver más adelante cuando abordemos instrumentos en el contenido de la ley, de manera muy somera, pues planteábamos crear un solo instrumento, es decir, en ese momento teníamos el fideicomiso preventivo, el fondo de prevención, el fondo de desastres naturales, y dentro del fondo de desastres teníamos el fondo de emergencias, y más aparte se manejaban por separado, digamos, las partidas presupuestarias que proveían los seguros, los pagos de los seguros, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, lo que nosotros pretendíamos era consolidar un instrumento que nos permitiera hacer un bajo regulador de los recursos que en ese momento se tuvieran. Porque efectivamente hay ocasiones en que hay desastres que son avasallantes, que acaban con todo el dinero que hubiéramos podido ahorrar para responder y reconstruir en un desastre, pero también es cierto que había años más bajos que nos permitía poder incrementar un poco la tasa de inversión preventiva, por ejemplo, o en tareas y acciones preventivas. Y eso, hacer un solo, digamos, un solo canal interconectado de instrumentos financieros, pues nos permitiría, insisto, que nos llevara a incrementar la inversión en materia. El inventario, por ejemplo, hacer un inventario de infraestructura, de necesidades de infraestructura, era porque, pues, estábamos claros que se hacía necesario, este, y teníamos claro, incluso en algún momento yo propuse algo que identificamos las tareas que son obligatorias y que quizá la gobierno estatal no se animaba o la dependencia no se animaba a impulsar la inversión necesaria para reducir el riesgo, pero que eran de esas cosas que son infraestructura que es necesaria, que es indispensable, que debe ocurrir para reducir los escenarios de riesgo y que se pudieran de alguna manera priorizar a la hora de palomear las inversiones públicas, ¿no? Este, no sé, la construcción de alguna presa, por ejemplo, específica en las franjas norte del país era indispensable para garantizar los tiempos de sequía, ¿no? Yo creo que si hubiese ocurrido realmente este inventario nacional de necesidades de infraestructura, este, pues los proyectos estratégicos para este país no serían definitivamente los que se están ejecutando o los que se ejecutaron a lo largo de los subsecuentes años desde el 2012 que nació la ley y hasta tiempos actuales, ¿no? Definir, por ejemplo, en el programa interno si nos vamos a la fracción 41, este, era fundamental, ¿por qué? Porque fíjense ustedes que en la definición de programa interno hicimos contener claramente y con ello desalojar dudas sobre que el programa interno de protección civil se hace consistir de tres planes específicos, ¿no? El plan operativo para la unidad interna es uno, el plan para la continuidad de las operaciones es otro y el plan de contingencias es otro para mitigar los riesgos que se han identificado previamente y que se hayan de definir en acciones preventivas y en la respuesta permítame un segundito por favor, Pablo. Gracias. Aquí timbran y mis perritas enloquecen como locas. Este, y entonces era fundamental, perdón, el señalar que el programa interno se hacía constituir de estos tres. Es fundamental para quienes pretenden ser prestadores de servicios, entender que el programa interno no es solamente los brigadistas, no es solamente la señalización, no, 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 o sea, el programa interno también incluye el plan de continuidad de operaciones que dicho sea de paso suele ser bastante deficiente en sus definiciones y en lo que se pretende que se está regulando, ¿no? fíjense ustedes cómo si alcanzan a ver en la fracción 44 en reconstrucción este es este énfasis que ponemos de manera específica en el tema de la reducción de riesgos. En este momento el modelo de gestión integral del riesgo pues van a entender que que esta esta reducción del riesgo también aún cuando el desastre ya ocurrió estamos llamados a reducir los riesgos para evitar que vuelvan a ocurrir y este es el énfasis particular que se pone en esta definición al hablar de la reconstrucción. lo decían las reglas de operación del Fonden pero queríamos que fuese claro alrededor de que la reconstrucción no puede concebirse si no se lleva a la reducción o a la eliminación en la construcción de nuevos riesgos al reconstruir la infraestructura afectada por un desastre, ¿no? Obviamente pues ahí mismo van a encontrar la definición de la reducción de riesgos y la de refugio temporal. No quisiera detenerme más en esta fracción del artículo segundo porque hay muchos otros temas que quisiera abordar de manera puntual. Solo tres conceptos puntuales unidad interna unidad de protección civil son aparentemente conceptos iguales pero no son lo mismo. la unidad interna de protección civil está en toda la infraestructura recordemos aquí que va cualquier infraestructura pública privada o social que opera para y esta unidad interna elabora actualiza opera y vigila digamos el programa interno de protección civil en todos los inmuebles y en todas las instalaciones de estos tres es decir cualquier privado y social que concentra obviamente personas y era necesario dejar claro que esas son las unidades internas de protección civil y las unidades de protección civil sin la palabra internas solo son públicas son los organismos de la administración pública tanto federales como estatales que son encargadas la orden de coordinación y operación del sistema nacional de protección civil en sus territoriales esto es muy importante y de ahí la razón por la que insistíamos muy confuso esto de que se hace llamar coordinador nacional el amigo que coordina en el territorio nacional y entonces resulta que pues sí es un coordinador y es nacional pero de unidades internas no del sistema nacional de protección civil o por ejemplo entidades federativas que se hace llamar coordinación general de protección civil pues la coordinación general es una aunque hoy se llama coordinación nacional justamente para evitar esas confusiones pues no deben llamarse coordinaciones generales sino coordinaciones estatales estatales de con ese propósito van dejando sobre su grado y nivel de competencia y pues evitan así confusiones innecesarias sobre quienes ejercen los cargos o los mandos o los niveles de influencia a la hora de responder lo mismo ocurría con definir las zonas de desastre no hablar de la zona de desastre es una hablar de la zona de riesgo es otra y hablar aunque está muy mal definido aquí la zona de riesgo grave porque en teoría la lingüística pues una definición no puede contar zona de grave riesgo la intención era definir decir claramente la zona de desastre es aquella que se encuentra específicamente contenida en la declaración de desastre es conocida para propósitos financieros y de ley y de esta ley este se llama zona de desastre aquella que se encuentra en la declaración formal por la autoridad competente porque el enunciarla como zona de desastre tiene efectos jurídicos y tiene efectos económicos para poder involucrar el ejercicio de los recursos públicos del fondo de desastres en cambio la zona de riesgo pues es una zona un espacio que está determinado y que marca solo una probabilidad de que se pueda producir un daño originado por un fenómeno perturbado porque era importante definir las riesgo pues porque nuestra intención era reducir los riesgos de tal manera que toda la estrategia de identificación de las zonas de riesgo a través de los atlas de riesgo pues iba encaminado a poder llevarlos hacia la parte de inversión preventiva para lograr de zonas de riesgo grave pues en realidad era el énfasis que se pretendía enunciar para las zonas de asentamientos humanos porque puede haber zonas de riesgo en donde no existan asentamientos humanos aunque sean zonas de producción o sean zonas agrícolas o sean simplemente territorios que son riesgo por si pasas por ahí pero no no hay asentamientos humanos ahí establecidos y sí distinguirlos de aquellos en donde había zonas de asentamientos humanos este bueno con eso cerraría yo el artículo segundo no sé si resulte viable hacer un pequeño corte hasta aquí y poder saber si tienen alguna duda al respecto y si no pues nos seguimos de frente con el resto del desglose qué opinan lalo perdón muchas gracias laura este esto es la parte de la ley que hace definiciones nosotros hemos planteado que hay artículos que hacen definiciones hay artículos que establecen instrucciones órdenes ordenan y hay artículos que establecen tiempos los transitorios particularmente no sé si hay alguna pregunta muchachos si alguien quiere hacer uso de la voz levante la mano ya sabe para que podamos este participar alguna duda queja comentario sugerencia bueno si no hay hola yo si tengo una duda quería dejar un espacio para ver si algún chico chica se animaba a participar pero si no lo hay yo si quisiera preguntarle y bueno agradecer también la creación de este espacio y el tiempo también que nos brinda para compartirnos la experiencia y quería preguntar bueno más bien quiero preguntar digamos un poco a la distancia qué tan pertinente Laura evalúas esta estrategia de lenguaje de transición es decir si ya se tenía la evidencia tanto teórica como empírica para determinar que los desastres no son naturales y que bueno se van construyendo socialmente digamos en este afán como de no hacer un cambio tan radical y que eso pudiera tener digamos ciertas ciertas complejidades ya operativas y estructurales y de organización qué tan pertinente lo ven a distancia porque uno pensaría que tal vez si se vuelve necesario en algunos momentos pues un tanto como de tajo tratar de cambiar las cosas y incluso la manera en la que se están entendiendo los problemas y no sé si este lenguaje de transición termina como un poco aplazando o perpetuando vicios conceptuales ideológicos que no son tan pertinentes para entender precisamente los desastres y los riesgos entonces quisiera saber un poco la opinión en ese sentido yo te diría que fue un proceso muy 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 complejo con eso te redundo todo o sea sacar adelante esta ley digo mira para que te des una idea teníamos ya un más o menos un grado de consenso sobre los contenidos de ley pero nos hacía falta terminar de redondearla en unos aspectos de hacer un gruente hablando de algunos de estos contenidos pero resulta que pues estábamos lidiando con la comisión de prevención de desastres este que en realidad estaba dentro era una subcomisión de prevención de desastres dentro de la comisión de desarrollo rural no este por ahí vas a encontrar incluso al final de la ley un capítulo específico sobre población rural y bueno a eso responde en ese planteamiento estaba ya tan desesperado el senador presidente de esta comisión o su comisión no recuerdo este que no era comisión comisión especial este que que tomó el proyecto el último proyecto digamos borrador que le faltaba pues un montón de trabajo detallado o sea dirimir una serie de contenidos incluido mucho de esta definición de estas definiciones y sin embargo el senador y la política pues corrían en tiempos distintos a los nuestros ¿no? en el procedimiento de la construcción legal pues el proyecto una vez creado tenía que mandarse a la opinión de una comisión reguladora y luego después al ejecutivo y al área de consejería jurídica para que el ejecutivo pudiera promover la iniciativa del proyecto de ley y sin embargo pues la cámara de senadores a través de esta comisión nos madrugó tomó el borrador de la última sesión que su representante fue a los grupos de discusión y con esta iniciativa la promovió la presentó la negoció la acordó y la aprobó entonces este eso nos obligó a dar regresa yo tuve que hablar con senadores este repartir regaños parejos para medio planeta porque pues evidentemente que ese proyecto nos llevaba hacia atrás en los términos en que estaba así plantado y con los contenidos lingüísticos que tenía incluidos este bueno pues fue un jaloneo tremendo este les van a ser los primeros en enterarse de la estrategia que hicimos pero tuvimos que hablar con la CONAGO con la conferencia nacional gobernadores concretamente con quien era el presidente de la comisión de protección civil dentro de la CONAGO que era el gobernador Marín en ese momento de Puebla y pedir el auxilio porque ellos habían venido también trabajando con nosotros en la construcción de esta iniciativa también del PRI de la comisión de desastre del PRI entonces que creíamos que se ayudaba hablando con el senador se iba a medio con este y bueno pues conseguimos algo mucho más valioso todavía que fue que la conferencia adoptara de lleno el proyecto de la coordinación pues era el proyecto de todos era el proyecto más integrado el proyecto más completo digámoslo así pero todavía le faltaban pues detallar algunos venido arrastrando digamos por la inercia como bien lo señalas de el trabajado por los miembros de las distintas comisiones y de de lo que llamábamos la cumbre llamamos la cumbre nacional de protección civil que fue una reunión en Nuevo León en donde se dieron cita los abogados y los administrativos de todas las unidades de protección civil para terminar de perfilar digamos este proyecto de ley bajo bajo esa perspectiva te diría que este ah bueno lo que ocurrió fue que hicieron los gobernadores aprobaron en una conferencia porque al día siguiente por providencia divina era una sesión de la conferencia nacional de gobernadores y aprobaron que una comisión de gobernadores acudiera a cámara de diputados a presentar esta esta iniciativa ellos no tienen atribuciones para presentar la iniciativa pero se la entregarían digamos si era una especie de fuerza política entonces fue un evento muy impacto que fue inédito porque fueron cinco gobernadores y con los presidentes de todos los grupos parlamentarios y con el presidente de la comisión de protección diputados y con el secretario de gobernación que por supuesto avaló el contenido del proyecto para ingresar este proyecto de ley a la cámara de diputados y con ello obligar a que el proyecto que estaba siendo remitido un día anterior o dos días antes de la cámara de senadores pues se topara con este otro proyecto y pudiera ser discutido en su conjunto porque de otra manera pues no había otra iniciativa que complementara o que frenara la iniciativa que ya había aprobado de lleno el senado de la república evidentemente que ahí se tuvo que hacer comisiones unidas con el senado de la república y un proceso de negociación entre cámara de diputados cámara de senadores y la coordinación general muy fuerte y la secretaría de hacienda por supuesto para sacar adelante este proyecto de ley y en esa negociación fue que se arrastraron algunas inercias como esto que decíamos de desastres naturales en vez de desastres de origen natural porque la secretaría de hacienda insistía sobre que cambiar los instrumentos constitutivos de los fideicomisos iba a ser un choro y bueno pues te hizo lo mejor que se pudo en ese momento en el entendido de que no era lo más óptimo pero que permitía avanzar de manera importante en lo más relevante que era lograr sembrar el concepto de gestión de riesgos y reducción de los riesgos y esta transversalización del enfoque para responsabilidad de gobiernos y sociedad y particulares en su conjunto no sé si eso responde te agradezco mucho porque todo lo que nos cuentan nos brinda un panorama que creo que a los chicos y chicas les va a parecer muy interesante en términos de todos los aspectos políticos burocráticos legislativos que hay detrás precisamente de la manera en la que para empezar entendemos institucionalmente los riesgos y los desastres y también la manera en la que son abordados a través de todas las estructuras esquemas etcétera es un ejemplo muy claro y muy bien exactamente al final del proceso este aquí se modifica creo que se le trabó otra vez se le fue el internet aquí perdóname es que le quité el micrófono porque me me hacía yo misma ruido si cerraste bueno si quería señalar eso nada más este asunto de digamos la importancia de considerar el ámbito político en los riesgos y en los desastres en general y en la legislación misma porque muchas veces pues precisamente hacia este digamos esta visión dominante que llaman algunos estudiosos de los riesgos y desastres en donde se concibe el desastre como natural etcétera o producto de los fenómenos naturales pues precisamente lo que se tiende a hacer es a despolitizarlos cuando en realidad pues el factor político económico social y ya mencionaba yo burocrático legislativo legislativo está muy muy presente en la generación de los mismos pero bueno ya cierro para continuar con la plática muchas gracias exactamente bueno pues estos escenarios políticos suelen crear en ocasiones muchas dificultades veamoslo ahorita mismo con el COVID cómo se mezclan los escenarios sociales y los escenarios políticos con concretamente técnicas y deberían de quedarse en el campo de la técnica por técnicos especialistas pero luego allá andan de metiche los políticos opinando en cosas que ni saben inventándose nuevas de combatir los escenarios catastróficos o los escenarios de desastre y eso crea lo que mi maestro José Luis Flores llama meta emergencias es decir esta emergencia dentro de la emergencia pequeñas emergencias que se van produciendo generalmente por la descomposición del lenguaje por la interacción de las personas por la malinformación de los medios o por los fake news como se llaman en estas ocasiones y que nos agudizan en muchas o llenan vacíos de información o agudizan problemáticas en los escenarios de desastre creando esta meta de emergencia y bueno pues la construcción de la ley no fue excluida de ello en el camino imagínense ustedes todos los desastres que vivimos fueron un montón y cada creaba una opinión personal de cada diputado de no sé dónde que su familia fue no sé si ellos querían incorporar tal o cual cosa en el contenido de la ley para lograr construir un consenso pero que fuera dentro de los parámetros viables y reales a llevar a cabo dentro del contenido de la ley esto también hizo que nos fuéramos hasta la cocina como les decía hace un momento o sea hay algunos contenidos que definitivamente no responden a una base de coordinación del sistema tal como es el mandato constitucional y sin embargo son parte del contenido de la ley afortunadamente pues nadie se amparó contra el contenido de la ley bendito Dios ¿no? y entonces pues la ley siguió vigente y surtió todos sus efectos porque ni un Estado ni ninguna industria ni nada que causó pleno Estado ¿no? supongo que es tan difícil tan complejo como a pesar de que ha habido seis reformas específicas a lo largo de los años de que salió esta ley estas reformas han sido sustanadas es decir ¿cuándo fue la de hecho ustedes o la defracción reformada o porque se recorrió o porque se actualizó para hablar de demarcaciones territoriales y eso pues y los municipios y las delegaciones pues entonces había que decir los municipios y las demarcaciones y entonces eso hizo que se tuviera que actualizar un montón de artículos de la ley pero no sustantivos sino de forma más que de fondo ¿no? entonces si les parece bien vamos a hacer un barrido rapidísimo del resto de la ley con la intención de pues de explicar un poco a qué responde la lógica de los 18 capítulos si les parece bien de manera genérica y solamente tendría en algunos artículos ahí donde quisiera ser en algún propósito específico y pues que quede de que de que de que buscábamos digamos que no está evidentemente en la exposición entonces bueno este seguimos para no entretenerlos más yo espero este no entretenerme demasiado solo quisiera como comenté son 18 capítulos 94 artículos y 94 artículos ordinarios y 13 transitorios y esta ley pues ha tenido 6 reformas aunque pues no de manera sustancial si han sido algunas puntualizaciones o precisiones con esto que decía de adicionar fenómenos astronómicos o no sé cómo le llamaron de estos externos el capítulo primero como lo señalé pues son las disposiciones generales en ello ya no me voy a detener más en el capítulo segundo que habla de la protección civil si es muy importante señalar como distribuye en el artículo séptimo todo lo que son las atribuciones al ejecutivo federal es importante distinguir que hay distintos niveles de responsabilidad uno es el ejecutivo federal en lo general otro distinto es la secretaría otra distinta es la coordinación dentro de la secretaría y otras son las dependencias federales entonces es importante tener claridad sobre quién es el dueño de qué tema en este caso el artículo séptimo define puntualmente qué le corresponde al ejecutivo federal hablando con ello de todo el poder ejecutivo es decir desde el presidente para abajo cómo distribuya las atribuciones bueno pues en base a las propias leyes que organizan los esquemas de responsabilidades del servicio público de manera específica yo me quisiera detener en el artículo 8 y el artículo 9 señalando cómo el octavo plantea plantea que es obligación de todos coadyuvar es decir sí sí dice que los poderes legislativos y judicial los descentralizados el sector privado etcétera o sea todos tenemos de alguna manera la obligación de coadyuvar respecto de esto es una responsabilidad del estado por lo tanto de las autoridades pero también el sector público el sector privado el sector social deben participar en esta en esta coadyuvancia en las acciones de la protección civil y un poco a ello se refiere tanto el artículo 8 como el artículo 9 de manera específica en el artículo 10 señala algo que bueno lo dice como fases anticipadas pero que en realidad yo creo que son fases y acciones de manera específica que es que plantea como como obligatorias o digamos para realizarse como parte de la gestión integral de los riesgos que se considera ¿no? y esto es muy importante porque también esto tiene contenido conceptual es decir sí dice que que parte de la de la idea de que para eliminar reducción de riesgos de desastres pues es necesario crear conocimiento del origen y la naturaleza de los riesgos ¿no? de la manera en cómo se construyen los procesos de los riesgos de la identificación de tanto de los peligros como de las propias vulnerabilidades que al final la sumatoria de peligros vulnerabilidades exposiciones pues se traducen en los riesgos y los distintos escenarios que se pueden producir si hago A si hago B si hago C o si ocurre A si ocurre B si ocurre C ¿no? este hacer análisis y evaluación de los posibles efectos que pueden producir digamos esta la presencia de estos agentes perturbadores ¿cuáles son los controles que tenemos? revisar los controles que tenemos sobre las tareas necesarias para mitigar el impacto que pueden producir la presencia de estos fenómenos el desarrollo de una mayor comprensión y concientización de los riesgos esto es fundamental nadie remedia a lo que no conoce si no tenemos conciencia plena sobre los riesgos y de ahí la importancia de socializar los riesgos por eso hay todo un capítulo específico sobre la creación de la cultura en este tema ¿no? y como se constituye incluso en un derecho específico que la ley otorga de acceso a la información en materia de riesgos que se señala en algún momento de la ley que ahorita les identifico el desarrollo una mayor comprensión y concientización de los riesgos como lo decía y el fortalecimiento pues de acciones que vayan encaminadas a ser más resiliente a una sociedad determinada es fundamental este artículo 10 para mí conceptualmente tiene un enorme valor en términos de que nos da un poco como el checklist de las tareas que debiéramos estar haciendo desde los tres órdenes de gobierno o desde quienes establecemos o hacemos tareas de gestión integral de riesgos para anticiparnos a la ocurrencia de un desastre frente a la amenaza con la presencia de un agente perturbador cualquiera que este sea ¿no? claro que ahora multiplícalo por tipo de peligros fenómenos amenazas etcétera se vuelve interminable pero sin duda es el camino a seguir ¿no? el artículo 11 por su parte pretendía de manera muy puntual hacer un registro y un control de los prestadores de servicios porque ustedes deben saber ustedes pues están haciendo una carrera apenas pero para quienes ya ejercen esta noble tarea esta noble función sabemos que hay un montón de charlatanes en el mundo diciendo que son los number one en el tema y no lo son lamentablemente no lo son entonces pues había que garantizar que hubiera digamos un filtro que garantizara que las personas que dicen son expertas pues que si lo sean y que reúnan cuando menos las capacidades mínimas ustedes están haciendo lo correcto una carrera ¿no? una licenciatura que les brinde los conocimientos mínimos para poder ejercer esta noble función y bueno pues el artículo 11 de la ley es el que establece pues que deben contar con un registro expedido por la autoridad competente que el registro es obligatorio ¿no? este y que este pues que debe darse digamos en la regulación de los locales no sé si abrimos un monstruo en esto porque entiendo que ha habido pues este muchos intereses inmersos en esto pero estoy segura que pues toda política pública siempre va haciendo una especie de filtro para conservar las cosas que son ineludibles y eliminar las que no lo son ¿no? este el artículo 12 habla del emblema distintivo y lo que buscaba con ello era crear una identidad fíjense ustedes que uno de los grandes problemas que teníamos por ejemplo es que éramos como invisibles en materia de protección civil este llegábamos un desastre y pues veíamos ahí los chalequitos de cruz roja en todos lados y veíamos el brazalete del del DN3 también por todos lados este pero si ¿dónde están los de protección civil? pues no se veían y no se veían porque cada uno tenía su uniforme su emblema su color este etcétera ¿no? yo recuerdo que estábamos en una ocasión en una jornada regional creo que en Querétaro y estaba había ocurrido un caído de un de un cerro un deslave muy importante en Puebla en la sierra de Puebla y este y y y volteaba yo con los titulares de los estados y les decía ¿dónde están los de protección civil? ¿no? y perdón voy a decir algo que a lo mejor suena horrible pero salían este se veían así en el bulto de la tierra buscando a las personas los soldados con sus brazaletes de DN3 y y luego sacaban así que un muñón un pedazo de brazo y no y se veía así un camastro con casi creo que seis este personas cargando del del uniforme de Cruz Roja sacando el muñoncito del brazo este o sea eran imágenes un tanto ridículas perdón que lo diga de esa manera este pero los que estaban escarbando y los que estaban ahí metidos debajo sacando y la tierra eran los de protección civil del municipio y del estado pero no se veían y no se veían porque ni siquiera entre ellos tenían digamos una imagen común ya sé que suena algo frívolo pero también tiene que ver con identificar y dar certidumbre sobre quién eres como servidor público a la población cuando las personas se identifican por eso la obligación de crear un emblema distintivo y por eso es que hoy tenemos un emblema común en todo el país el artículo 13 habla sobre la necesidad de que los medios de comunicación se alinearan porque en ocasiones por más que les pedíamos el favor de para publicitar aunque hay que decir que genéricamente han tenido siempre muy buena disposición de colaborarnos particularmente cuando ocurre un escenario de desastre lo que nosotros buscábamos es que participaran cuando eran acciones de prevención es decir para formar para educar para promover y crear en la transformación de la información pues una mejor cultura de la protección civil y eso fue el contenido del capítulo 2 que son artículos 7 al 13 el capítulo 3 ya habla propiamente del sistema y debemos entender que el sistema como bien lo define el artículo 14 es un conjunto orgánico y articulado es muchas cosas el sistema suma estructuras suma relaciones funcionales suma métodos suma normas suma instancias principios programas instrumentos políticas procedimientos servicios etcétera es decir el sistema no es un individuo el sistema no lo agota un poder o un gobierno o un coordinador o un no el sistema es todo este complejo de elementos que se estructuran y se suman para constituir el sistema nacional de protección civil incluidas sus herramientas las personas que las ejecutan etcétera ¿no? esta definición es prácticamente intocada ¿no? es prácticamente el espíritu con el que se entendió la concepción original del sistema desde las bases de establecimiento del sistema nacional y esta es la definición que le señalaba yo que genera una comprensión quien hizo esto quien creó digamos el sistema nacional entendió que los desastres son tan pero tan complejos que lo que te lleva años construir que lo que te lleva años estructurar que las inversiones públicas de toda una vida de toda una comunidad se van a la basura en dos segundos o en bueno a lo mejor un poquito más frente a un escenario de desastre frente a una calamidad y que por lo tanto requiere de la participación de todas las personas que en ese momento están en sitio con posibilidades de asistir y de auxiliar para hacer coordinadamente lo mejor hecho posible y restituir lo más rápido posible las condiciones de seguridad para las personas y por eso la definición del sistema es tan compleja entonces yo creo que vale mucho la pena que lo lean y lo relean para que puedan tener claridad sobre lo complejo que significa ser el sistema cuál es su objeto general que lo menciona el artículo 15 que de manera específica creo yo que habla de la eventualidad de los riesgos y peligros que representan agentes perturbadores porque recuerden ustedes que antes solo se hablaba de los desastres pero la protección civil está en la vida cotidiana de las personas y por lo tanto el sistema también debe estar aunque los instrumentos que se detonan para hacer esta corresponsabilidad ascendente que se da en la organización del sistema y que explica el artículo los artículos subsecuentes o sea el 16 17 y 18 pues dan una explicación de cómo se coordina este sistema de cómo todos somos responsables desde la federación los estados los municipios cómo existe una responsabilidad in situ de responder específicamente ante los fenómenos la presencia de fenómenos perturbadores para reducir los riesgos y para responder cuando estas hipótesis se actualizan y no esperar digamos a que venga la federación a resolverme todo o sea existe una primera obligación de responder y si mis capacidades son superadas entonces en una corresponsabilidad subsidiaria y ascendente pues voy al gobierno del estado y si el gobierno del estado no puede pues entonces voy al gobierno federal pero más abajo pues está también las propias empresas o las propias unidades internas de protección civil que deben organizarse para responder hacia adentro y en caso de ser rebasadas entonces sí acudir de manera inmediata a las autoridades locales para fortalecer sus capacidades de respuesta y ahí se pueden sumar otras corresponsabilidades este como pues algunas organizaciones como los CLAMS estos que son los comités de ayuda mutua que se generaron en todo el país en las zonas industriales particularmente para ayudarse a responder en casos de escenarios de desastre vale señalar que ustedes van a poder ver en el artículo 19 en la fracción tercera van a poder ver como ahí se menciona la parte de políticas y estrategias regionales de protección civil incluye otras programas internos especiales y regionales y de eso se habla más adelantito hablando de la diferenciación de los programas para poder distinguir que hay varios tipos de programas de protección civil no todo es programa interno de manera específica lo mismo van a encontrar en la fracción 19 donde también se habla de promover y establecer programas básicos de seguridad por regiones esta importancia de establecer la regionalización para fomentar para incrementar las capacidades también fomentar las acciones que fortalezcan a los sistemas estatales y a los sistemas municipales de protección civil y bueno pues vienen una serie de facultades y de atribuciones que ahí se establecen para la coordinación ejecutiva del sistema nacional con el propósito de pues establecer digamos estas líneas de conducción estas directrices que le permitan a los gobiernos locales estatales y municipales este pues y bueno y a los sectores también establecer acciones de manera específica que vayan encaminados a los propósitos que fueron descritos en la primera parte para la protección civil y para el propio sistema nacional de protección civil este hasta ahí el capítulo tercero luego viene un modelo de organización fíjense ustedes que el capítulo cuarto define bueno vale vale señalar por ejemplo que en este mismo la coordinación se habla también de dar forma a lo que llamamos el CENACOM el centro nacional de comunicaciones que en su momento pues era un centro muy 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 básico tres cuatro personas dos o tres por turno este pues con unas cuantas líneas telefónicas y con el mejor de los espíritus pero pues que tenían la responsabilidad de hacer el monitoreo diario de todo lo que está ocurriendo en el país para poder impulsar acciones de coordinación y sin embargo ya la ley le da mejores atribuciones digamos a este centro que en la administración pasada tuvieron a bien digamos darle este pues también instalaciones y este pues herramientas tecnológicas más más potentes para poder hacer mejor su tarea ¿no? este luego viene el capítulo cuarto no sé si hasta aquí tengan alguna duda al respecto o si cerramos digamos estas instancias de coordinación que incluyen el consejo y el comité nacional yo creo que sí ¿verdad? bueno entonces vamos al capítulo cuarto que habla del consejo nacional aquí yo quisiera decirles este lo complejo que es esto fíjense ustedes que se definía como el consejo nacional pues uno que participaban todas las los gobernadores los secretarios de estado el presidente etcétera y le daban una serie de atribuciones en su momento al consejo para prácticamente decidir cómo administrar una emergencia pues eso era bastante absurdo ¿no? entonces la lógica de la ley lo que planteó la ley fue darle atribuciones sustantivas de definir líneas de trabajo líneas de acción proponer el contenido de un programa nacional de protección civil que hubiera de imperar en toda una administración que por cierto creo que no ha salido de esta administración este pero pero es facultad de este consejo hacerlo ¿no? proponer el establecimiento de nuevos instrumentos de políticas públicas este que fueran más sistemáticas etcétera que fueran encaminadas a regular digamos el conjunto del sistema ¿no? este porque pues poner a tomar decisiones sobre si le damos 50 despensas o mil despensas a una entidad pues ¿cuándo iban a venir el resto de los gobernadores? ¿cuándo ibas a juntar? ¿cuándo ibas a hacer quórum digamos para que el consejo pudiera tomar decisiones más de orden operativo? entonces lo que hicimos fue desglosar para que todo lo que es estas decisiones de política pública de largo alcance de mayor plazo de mayor envergadura fueran resueltas en el marco del Consejo Nacional de Protección Civil y que la parte que tiene que ver con una respuesta más coordinada más organizada de enfrentar un caso específico más puntual de desastre pues fuera atendido por el Comité Nacional de Emergencias con un cierto grado de flexibilidad dependiendo del tipo de fenómeno que se estuviera presentando pues se podría estar llamando de manera específica a funcionar este Comité Nacional de Emergencias este Comité Nacional con otra denominación fue muy ensayado en los tiempos de mi administración de la coordinación general y la verdad fue bastante eficaz yo creo que las posteriores administraciones no le han encontrado el modo de optimizar de mejor forma el funcionamiento de este Comité Nacional de Emergencias en aquellos años teníamos para particularmente para lo que más lo que más tarea nos implicaba a lo largo del año que eran los fenómenos hidrometeorológicos pues teníamos lo que llamamos el grupo para ciclones tropicales y este grupo se dividía en dos en uno sumábamos a todos los meteorólogos que son como artistas incomprendidos cada uno tiene su propio modelo y me intuye me dice algo me dice que va por aquí y en esa percepción en esa intuición digamos que impulsan con sus propios modelos pues cada uno tenía su propia opinión sobre cómo se iba a comportar un huracán o una tormenta tropical cualquiera y entonces no faltaba que salía el meteorólogo de la CFE en el noticiero en la mañana y el meteorólogo del servicio meteorológico en el noticiero en la tarde y el meteorólogo de la SCT en el de la estación de radio de no sé dónde y entonces se creaban muchas voces hablando sobre el comportamiento de un mismo fenómeno con modelos distintos y con escenarios distintos y eso producía mucha incertidumbre entonces si a eso le sumamos que en un escenario de desastre en un escenario de emergencia se toman decisiones decisiones públicas que involucran recursos y el involucramiento de esos recursos pues trae responsabilidades y cuando la emergencia está caliente todo mundo le urge y todo mundo quiere que resuelvas de inmediato pero cuando pasa la emergencia y vienen las contralorías ni siquiera se acuerdan de lo grave que en su momento se percibió la presencia de un fenómeno perturbador o sus efectos entonces quienes administramos esta tarea que es muy compleja pues tenemos que ser muy cuidadosos de no dejar que que la inercia nos haga romper los marcos jurídicos por eso necesitamos marcos jurídicos sí flexibles pero sí suficientemente claros y este Comité Nacional de Emergencias era una gran herramienta legal que en su momento les digo nos daba cuando funcionamos este grupo porque hacíamos una minuta la firmábamos todos la publicábamos y le hacíamos saber al mundo entero que el conjunto de personas que ahí estábamos reunidas que somos tomadores de decisiones estábamos visualizando un modelo que habíamos provocado que los meteorólogos se pusieran de acuerdo que se desbarraran las vestiduras entre ellos y nos dieran un escenario el más probable y sobre ese estaríamos coordinándonos para responder al escenario que nos mostraba digamos en ese momento el fenómeno y seleccionábamos diario ¿no? a veces hasta dos veces al día pero nos iba dando certidumbre y nos daba también como una certeza de que estamos tomando decisiones conjuntas y que conjuntamente estamos asumiendo el riesgo de esa toma de decisiones ya no soy yo y mi capricho sino la certidumbre de un sentido racional que enviste digamos esa toma de decisiones y eso pues es un seguro de vida y un seguro de responsabilidades para todos los tomadores de decisiones por un lado ¿no? eso es lo que no dice la ley pero que está digamos en el sentido del comité nacional busca coordinar esfuerzos busca tomar decisiones conjuntas busca alinear la toma de decisiones que no resulte que una dependencia porque cree porque intuye porque se va para quien sabe porque cree que va a pegar en chapas ¿no? y el resto opina que será en Oaxaca ¿no? y entonces alguien decide que se va allá pues no o sea que sean decisiones lógicas congruentes para tomar decisiones y ese es un poco el propósito de distribuir de esas dos maneras las facultades y atribuciones tanto del consejo nacional como del comité nacional de emergencias no sé si quieran que aquí hagamos otro corte rápido antes de irnos a los programas la cultura y la profesionalización muy bien compañeros ¿alguna pregunta que quieran ustedes realizar? los veo muy calladitos pues no nos deja hablar va a decir chicos ¿se fueron a dormir? a ver alguna pregunta y aquí vemos está también el doctor Mario Ruiz el doctor Hugo Rodríguez no había mencionado que están también los profesores la doctora Laura Aguirre entonces bueno ¿alguna pregunta chicos sobre estos aspectos de la estructura del sistema? no profesor ninguna muy bien a ver aquí el doctor Ruiz levantó la mano y tenemos por acá adelante doctor gracias este maestro Luis Odardo Laura te envío un cordial saludo es verdaderamente increíble ver cómo se pragmatiza una escritura nacional pero efectivamente comentabas bien la imagen y la acción es decir el día de hoy qué tan trascendente es el actuar de la protección civil o gestión integral de riesgo veías y marcabas muy bien la actuación de los mismos inclusive el propio Senacom pero aquí mi pregunta es estimadísima licenciada maestra y querida amiga es cómo el actuar el día de hoy ha habido muchas preguntas el comando comando de incidentes el comando sobre una situación de crisis que es un tema muy habido y que efectivamente las leyes y el marco normativo se tienen que alinear algo que tú comentabas que tiene que ser flexible dinámico pensar en algo que puede ser impensable y que puede suceder en cualquier momento si nos vamos a la recursión de gobierno y a la recursión de una ley pues nos diría tienes que seguir el 1, 2, 3 pero el desastre la crisis no nos da para eso entonces dentro de lo que nos acabas de comentar ahorita qué podríamos a la vista de lo que estamos viviendo el día de hoy poder mejorar en este capitulado que tú nos estás comentando bueno fíjate que agrego nada más hay una pregunta en el chat que tiene que ver con lo mismo qué tanto se podría aplicar el artículo 34 con lo que está pasando con el COVID de 19 porque de algún modo se establece que hay un comité nacional de emergencias qué tanto podría haber aplicado y por qué no está ocurriendo bueno este siempre ha sido una discusión que se que se presentó desde el H1N1 y les voy a dar una brevísima explicación de qué es lo que pasa ocurre que efectivamente el comité nacional de emergencias se previó para cualquier tipo de fenómeno perturbador incluidos los fenómenos sanitarios por eso están ahí descritos también los fenómenos sanitarios dentro de esto sin embargo recordemos que el sector salud pues tiene mucho más camino andado de lo que tiene la protección civil en ese sentido y se entiende que el sistema nacional de salud debiera tejerse desde una manera mucho más natural para responder fortaleciendo su tarea con el sistema nacional de protección civil es decir zapatero a tus zapatos el sistema nacional de salud debiera estar coordinando la infraestructura hospitalaria las pruebas COVID la atención médica etcétera y la protección civil debiera estar articulando las medidas específicas de reducción de riesgos de contagio como en los aeropuertos las estaciones de camiones etcétera es decir articular y tejer desde el sistema todas las medidas de mitigación para responder a los riesgos yo entiendo que el comité nacional de emergencia si está sesionando no sé con qué estructura no sé con qué representación pero sí sé que el coordinador nacional está sesionando con un grupo de servidores públicos de distintas dependencias para articular o tejer algunas tareas ¿por qué no se socializan? no tengo la menor idea ¿por qué no trascienden a los demás? no lo sé pues es una decisión política que el presidente tomó de dejar en manos en cara de un funcionario todo lo que impone las tareas de esta emergencia COVID yo creo que es un error porque entonces suena a un liderazgo unipersonal cuando en realidad hay todo un tejido ahora hay un un conflicto de leyes que está dado porque no recuerdo el artículo pero la constitución general de la república le da atribuciones al consejo de salubridad general para tomar decisiones casi metaconstitucionales fue que el Comité Nacional de Emergencias desde hace muchos años incluso antes del H1N1 cuando se temaba cuando se tenía previsto la posibilidad de la pandemia de la gripe aviar construyó un marco jurídico una serie de acuerdos de organización etcétera creando su propio Comité Nacional de Emergencias Epidemiológicas y es desde ahí desde donde entiendo se están tomando pues decisiones de otra naturaleza digo que es un error porque pues insisto es un liderazgo no ejercido jamás ¿no? o sea la Secretaría de Salud pues nunca tiene que ver con el resto de las dependencias más que para asuntos a lo mejor así muy puntuales pero no para coordinar procesos de emergencia cuya expertiz pues está dada de manera más natural dentro de la Coordinación Nacional de Protección Civil sin embargo pues a esto responde ¿a qué normas? y pues quien tiene atribuciones metaconstitucionales en este caso pues es el presidente y el presidente dice pues yo pongo todo mi poder en esta ficha ¿no? este y pues así mueve su tablero de ajedrez ¿no? ese es como lo como lo definió de manera específica aunque insisto entiendo que el Comité Nacional de Emergencias se supone que sí está sesionando y sí está tomando decisiones periféricas digamos o satelitales alrededor de esta gran emergencia que ha producido la pandemia del COVID La doctora Laura Aguirre pidió el uso de la voz Perdón, me quiero un poquito más maestro efectivamente Laura yo observo lo que tú estás observando y algún comentario que hice fue como si tuviéramos ahorita la administración de una planta nucleoeléctrica moderna por Albert Einstein y teniendo al sindicato de transportistas de Estados Unidos trabajando adentro como los operadores es decir pues puede tener a gente muy científicamente calificada pero en la gestión de la dinámica que merece algo tan cambiante como es este fenómeno como es este crisis y este desastre pues no se tienen esas capacidades es decir hay una oportunidad de que nuestra propia constitución tenga ese cambio dinámico ante estas capacidades y no tener estas metafacultades que posiblemente hasta sean erróneas porque no está preestablecido o la misma gestión de riesgo nos dice que tenemos que tener preventivamente estos escenarios y marcos normativos para este tipo de escenarios es así como lo lo observo fíjate que fíjate Mario que cuando lo dices muy bien cuando ocurrió el H1N1 nos enfrentamos exactamente al mismo problema yo les voy a platicar una anécdota me buscó ese día un día a las 7 de la mañana el secretario de gobernación y me dice este te veo a las 10 en tu oficina para que me presentes un plan de emergencias de cómo vamos a administrar esta pandemia y se la presentamos al presidente a la 1 a mí me dio hasta ternura o sea yo dije nadie se saca de la manga en dos horas un plan de respuesta el plan está hecho pero está hecho por la Secretaría de Salud aunque trabajamos en su conjunto todos y desde aquel entonces yo le hice la observación a quien entonces representaba en ese comité de emergencias epidemiológicas a la Secretaría de Salud que era Mauricio Hernández que hoy está como director de prestaciones o algo así en el seguro social y él era el subsecretario de prevención lo que es hoy Hugo Gatell y en aquel entonces le dije a Mauricio Mauricio este es un grave error porque ustedes no tienen experiencia sobre los impactos transversales o sea ustedes no están en capacidades de coordinar cómo impacta esto otro tipo de funcionamientos en las infraestructuras más allá de la infraestructura hospitalaria o en los riesgos de la movilidad o en los riesgos de este el desarrollo económico etcétera esto le correspondería a la protección civil para que dentro del comité él me asignara una especie de subcomisión por absurdo que parezca porque pues ahí estaba la ley aunque no estaba esta ley recordemos que esta todavía no estaba funcionando esta ley y para avalar digamos que yo coordinara a través de una especie de subcomisión al resto de las dependencias y en eso pues aplaudió muchísimo la organización panamericana de la salud porque no no porque veían igual que nosotros como inviable que la secretaría de salud estuviera concentrando pues las tareas de coordinación de otros sectores que no le correspondían siendo tampoco su experiencia transversalmente hablando perdón ahí voy ya Laura tenías una pregunta Laura me decías algo de la doctora doctora Aguirre agradeciendo la doctora Laura Aguirre agradeciendo mucho su presencia y sobre todo pues todo ahorita ahorita por ejemplo a mí me gusta híjole no sé si soy yo doctora pero la oigo muy mal lo hace Laura Aguirre se te escucha muy mal ok no tengo 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 muy mala tengo muy mala recepción pero a ver ahí se escucha un poco mejor y si nos haces la pregunta un poquito más lenta a lo mejor se logra ok ya es mejor así es que tengo muy mala recepción mejor lo han dicho en el chat ¿me parece? creo que va a ser este mejor y es ahí se escucha bien Laura si gustas decirla ok ahorita con lo que estás mencionando por ejemplo a nivel de academia donde podemos apalancar me gustaría mucho ¿por dónde crees que podríamos hacer una investigación de cómo ha funcionado la ley en estos grandes desastres creo que tendríamos tres que sería paulina 2017 y este o empezar también con el h1 y verlo no sé si es desde lo que sería el comité nacional viendo y si tenemos acceso si podemos pedir el acceso vía la información a mí me parece que cualquier esfuerzo que la academia pueda desarrollar para ir documentando experiencias es fundamental mira en ocasiones insisto los legisladores pues toman decisiones calientes sobre la marcha y nos produce tanto miedo este tipo de escenarios que en ocasiones creemos que si perdemos el control de algo o no tenemos el control absoluto de algo podemos perder el control de la situación en lo general y no necesariamente es así entonces sí creo que el comité nacional de emergencias es una plataforma muy puntual que puede servir digamos para coordinar al resto de las dependencias aun cuando el comité de emergencias epidemiológicas esté tomando sus propias resoluciones sobre cómo controlar digamos el control epidemiológico y que se lo haga saber al resto de las instituciones para ser congruente el actuar es decir que no suene a un capricho sino que suena a una a un conjunto de decisiones sensatas discutidas racionalmente con sustento y eso sin duda creo que le da mucha más fortaleza ese fue el espíritu insisto de crear el comité nacional de emergencias miren ustedes pueden encontrar efectos de la decisión de servidores públicos que fueron decisiones unipersonales y que tuvieron enormes responsabilidades así nació el seguro de responsabilidades de los servidores públicos bajo un efecto de desastres déjenme decirles que fue por el impacto no me acuerdo de qué huracán que se produjo y que provocó que a un responsable de las plataformas petroleras tomara la decisión de apagar motores y retirar a las personas de las plataformas y resulta que el animalito pues se dio la vuelta y no le pegó a las plataformas y vinieron después los órganos de control imputaron responsabilidades por la toma de decisiones que generaron un grave daño económico que fue más de tipo unipersonal entonces este tipo de órganos dan esa certeza de que no estás actuando la única solito aislado bajo tu capricho o tu idea o tu percepción o tu concepción sino que realmente es bajo consenso creado de personas que están aportando y abonando a la toma de decisiones en el conjunto de lo que resulta mejor para el país en un escenario de desastre que afecta a una región que afecta más de una región como en este que afecta agradezco creo que agradezco este muchísimo y si a mí creo que es un es un sí es un hacer una salvación y un fue antes de la ley inclusive no escucho pues a lo mejor ahí está un tema para los muchachos de la licenciatura no sé si hacen tesis podría ser una buena tesis perfecto sí inclusive para nosotros nosotros hacemos investigación y también pues qué bueno pues sería un honor poder hacer algún tipo de fundidad para que nos pudieras también dar información y hacer una investigación con respecto a esto que eso también la licenciatura o su centro de investigación para que los chicos también puedan crearse como investigadores y en estas áreas tan importantes exactamente exactamente bueno no sé si creo que se nos acabó las dos horas pero si me permiten diez minutos en eso me termino el barrido completito del resto de los capítulos ¿cómo ves Lalo? adelante por favor el tiempo que sea necesario de todas maneras luego lo editamos y este y si para nosotros es muy valioso lo que nos puedas aportar bueno entonces seguiríamos con el capítulo sexto aquí solo me detendría a señalar que para nosotros era en ese momento muy necesario poder establecer que hay distintos programas de protección civil porque recordarán ustedes que la ley de planeación reserva la palabra plan y la palabra programa y reserva el plan para el plan nacional de desarrollo y sin embargo pues siempre hablábamos de los planes de protección civil y entonces cuando queríamos hablar de la planeación de la protección civil en una línea específica de actuación pues nos obligaban a llevarlo hacia programas y programas especiales que al no ser reconocidos dentro de la propia ley pues era de la ley de planeación pues era un problema de crear como programas dentro del marco de la planeación nacional democrática entonces la ley aquí le da un cierto orden para hablar de tres tipos de programas el programa nacional de protección civil que deben hacer cada sexenio con cada administración sobre cómo vamos a alinear las tareas de protección civil y de gestión de riesgos a las tareas que establece el plan nacional de desarrollo entonces es primero diferenciar luego precisar para poder luego regular lo que llamarían la segunda tarea que son los programas especiales y estos programas especiales pues podían salir de acciones específicas por ejemplo aunque se llamó plan sismo pues en realidad era un programa especial de respuesta ante sismos y luego finalmente los programas internos de protección civil que están en el artículo 39 pues que hablan ya de manera muy específica de aquellos que deben de cumplir las instalaciones los inmuebles para mitigar los riesgos que son previamente identificados y pues dar algunas cualidades específicas de regulación pero sobre todo hace una remisión más puntual hacia el reglamento sobre todo para hacerse contener sobre los requisitos porque había un montón un montón de contenidos que se definieron muy valiosos por cierto que se definieron en el marco de esta gran discusión y construcción de consenso para los programas internos era la mayor de las preocupaciones y claro es entendible que sea la mayor de las preocupaciones miren ustedes lo que pasó con la guardería ABC en Sonora una guardería pone en jaque a todo el país por supuesto nos duelen muchísimo los niños pero era un programa interno de protección civil y el no estar bien estructurado llevó a la presión a la Cámara de Diputados del Congreso de Sonora a hacer una legislación verdaderamente absurda en donde hace responsable a las unidades de protección civil del municipio y del estado sobre lo que pudiera ocurrir en cualquier guardería como si fueran veladores y vivieran ahí y pernotaran y demás en estas instalaciones entonces pues bueno es indispensable que el programa interno tenga unas bases mínimas requisitos sobre lo que debe cumplir etcétera y esto pues se supone que debía ocurrir en el marco del reglamento de la propia ley luego viene el capítulo séptimo que es sobre la cultura de la protección civil un tema fundamental insisto aquí es donde se encuentra contenido del derecho a la información artículo 41 donde habla de la población que es vulnerable y expuesta a peligros o sea toda porque todos somos de algún modo vulnerables y expuestos a algún peligro específico y pues tenemos derecho a conocer y estar informadas sobre los riesgos de manera específica que nos pueden afectar en nuestras comunidades o en nuestras cotidianidades y por supuesto establece las obligaciones de la coordinación de dar los lineamientos generales por un lado bueno es a la secretaría más bien de dar los lineamientos generales sobre las formas en cómo se ha de conducir esta tarea de formación y de información para las personas fomentando incorporando contenidos temáticos de programas educativos impulsar etcétera México fue el primer país en toda Latinoamérica en hacer contener en sus libros de textos conocimientos sobre protección civil y gestión de riesgos no con la mejor calidad tengo que decirlo pero sí pues en hacerlos contener aunque creo que se quedaron cortos y que no ha no ha evolucionado porque no ha no se ha observado digamos en su literalidad los contenidos establecidos en el artículo este en este capítulo séptimo de la cultura ¿no? en cuanto a la profesionalización aquí quisiera yo señalar que el propósito sin duda era el poder alinear un servicio profesional de carrera miren pasa mucho que hay cambio en los municipios sobre todo un problema en los municipios que es se van cada tres años los presidentes municipales y pues llega uno distinto de otro partido político y pues él considera que debía poner al hijo pendejo de mi compadre que me ayudó financiando la campaña y entonces pues ahí va a dar o daña chonita que es tan buena y es tan linda y puede ella ayudarnos también porque es tan generosa este sin tener idea de que en realidad es un conocimiento técnico nada más de calidad humana por supuesto que es necesaria la calidad humana este la mejor disposición para el trabajo sin duda la capacidad es indispensable este pero también pues el conocimiento técnico y de ahí la importancia de crear procesos de servicio civil de carrera y de establecer digamos cuando menos unas acciones mínimas que pudieran obligar a los estados a establecer mínimos alrededor de un servicio civil de carrera para la protección civil aunque entiendo que esto no se ha cumplido en la mayoría de las entidades federativas ¿no? El capítulo noveno habla sobre la Escuela Nacional de Protección Civil estoy hablando del artículo 49 y esto es muy importante porque fíjense ustedes que le da atribuciones esta ley le da atribuciones a la Escuela Nacional de Protección Civil para por un lado crear la formación que ha de generarse pero por otro lado también para fijar las competencias y conocimientos necesarios que deben cumplir la acreditación de conocimientos de la protección que ofrezcan o comercian otras personas o terceros esto es bien importante porque creo que no se está haciendo es decir no solo debes cumplir con los requisitos que la Secretaría de Educación Pública te ponga para crear una escuela de protección civil sino que además el contenido tu currícula educativa debiera estar siendo en términos de este artículo avalado por la Escuela Nacional de Protección Civil que está a cargo del Senapred no sé si hay un convenio no sé si concedieron esta atribución o no sé si la están ejecutando pero creo que no finalmente este este en el capítulo décimo habla de los grupos voluntarios y aquí es muy importante porque miren ustedes hay muy buena fe hace rato hablaba de la buena voluntad dicen que los desastres acopian lo mejor de las personas pero también hay que decirlo también acopian lo peor de las personas y entonces esos vicios ocultos la malicia que está en el corazón de algunas personas salen a relucir en los escenarios de desastre de una manera muy cañona entonces lo que se buscó por un lado fue la posibilidad de que estos grupos voluntarios cuando se dicen especializados en algunos temas en algunas materias pues que realmente lo sea es decir que cumplan con la obligación de un registro en cuando menos cinco actividades específicas el rescate y el auxilio el combate a incendios la administración de albergues y los centros de acopio y los servicios médicos de urgencias fíjense ustedes cuántas veces no han visto o veían personas con una ambulancia patito desecha que si la abrías estaba todo oxidada y no tenía absolutamente nada por dentro es más llena de grasa pero simulando ser una ambulancia y un amigo vestido de rescatista pidiendo limosna en una esquina que para hacer sus tareas de rescate no digo que algunos fueran auténticos pero les aseguro que una gran mayoría eran simplemente charlatanes que encontraban de esto una forma de vida entonces la obligación de llevar un registro y una autorización de esto de una manera correcta por supuesto era la intención adicionalmente se pretendía también otorgar facultades a los gobiernos locales para hacer ciertas tareas pero con unos mínimos el artículo 52 habla de disponer del reconocimiento de recibir información y capacitación pero con la obligación de coordinarse con las autoridades de protección civil esto adicionalmente suma en el 53 el que las personas los héroes aislados les digo yo unipersonales estos que hay en todo el país yo no sé por qué pero en todos lados yo me encontraba un individuo que llegaba con su mochilota su así toda clase de equipos colgados en su cuerpo llegaba y decía ¡ay! él solito él solito en los desastres más increíbles había siempre una persona de estas que son unipersonales que no se quieren coordinar con nadie y pues que es un problema estarlos regulando porque luego van y hablan con la prensa y dicen barbarie que ni se coordinan con las autoridades ni se coordinan con otros grupos ni nadie sabe de dónde salieron o para dónde van en cuanto a la red nacional de brigadistas pues es una manera de diferenciar de los grupos voluntarios por un lado los primeros son grupos especializados que tienen entrenamiento y capacidades a demostrar digamoslo así y la red nacional de brigadistas pues es la manera de sumar de una forma ordenada la buena voluntad de una población abierta que dice pues en un escenario yo quiero ayudar y puedo preparar alimentos o puedo colaborar con la limpieza o puedo colaborar este trasladando a los heridos o sea siendo muy puntuales o específicas y entonces pues se trataba de regular y de impulsar por supuesto el que se sumara a la población con este nivel de digamos de coordinación preestablecida para que a la hora que ocurriera un desastre pues fuera mucho más sana su participación y no las cascadas de personas que llegan se vuelve un verdadero desperdicio no sé si ustedes lo vieron ahora con el sismo 2017 que veías cascadas y cascadas de personas queriendo ayudar sin saber qué hacer con una enorme desesperación porque no había quien canalizara digamos todos estos esfuerzos si lo si lo hiciéramos de una manera preliminar pues estarían constituidos en brigadas comunitarias que pudieran participar incluso entrenar algunas tareas específicas y algunas entidades federativas lo hacen de una manera muy profesional y muy intensa ¿no? el siguiente capítulo el siguiente capítulo tiene que ver con los instrumentos financieros de gestión de riesgos no me voy a frenar en ellos porque ya hablé de alguna manera sobre que contábamos con una serie de instrumentos aislados no reconectados y lo que estábamos buscando era crear un vaso regulador ¿no? este pero también poner las reglas básicas mínimas sobre el acceso a los recursos públicos solo decidiría que solo comentaría que decidimos desglosar el capítulo del fondo del FOPROS y le llamábamos el fondo de protección civil porque era un fondo muy reclamado por los gobiernos locales sobre la necesidad de que les impulsaran una coparticipación para hacerse de tres propósitos específicos porque siempre había recursos pero para responder a los desastres es decir para comprar despensas y colchonetas y esas cosas había pero para comprar un carro no lo había entonces o para comprar computadoras o para mejorar o desarrollar un sistema que les permitiera hacer su atlas de riesgos o para capacitar a su gente o entrenarla o etcétera pues para eso no había recursos nunca entonces la intención fue buscar crear un fondo de protección que para variar creo que la Secretaría de Hacienda le dio como 20 vueltas pero la intención era crear para esos tres propósitos capacitación equipamiento y sistematización y bueno dice que la federación otorgará subsidios en una proporción similar a la inversión hecha por las entidades federativas yo creo que esto es un llamado a los estados pues a que cada quien haga su propia programación y sobre lo que programa en su presupuesto pues le haga una demanda de coparticipación al gobierno federal alrededor de esto ¿no? evidentemente pone candados dice que la capacitación será acorde a los lineamientos de la escuela y lo mismo pasa con los sistemas con la sistematización pues que estaría buscando optimizar el manejo intercambio de información porque la idea era que pudiéramos llegar a un momento en el que interconectáramos todos los atlas de riesgos tanto municipales como estatales y esto por una razón muy puntual pues este lograr coordinar la información del Atlas Nacional de Riesgos incluida con la información que viene más adelante con la información de los municipios en el 71 viene la regulación de los donativos esto es muy importante porque fíjense ustedes que no sé si ustedes recuerdan que antes decía tal banco si tú pones un peso yo pongo dos entonces la gente depositaba uno y luego el banco decía pues yo pongo otros dos y entonces ya son tres pero el banco iba a Hacienda y deducía los tres entonces pues se volvía digamos un lucro sobre un dinero que no estaba aportando la institución financiera o la asociación entonces lo que plantea esta reforma era regular en términos de si está muy bien el que done deduzca pero el que capta no tiene por qué deducir ¿no? este al menos no por el dinero que no donó ¿verdad? este y y bueno pues más o menos alrededor de esto también se vinieron otras medidas sobre los registros de los centros de acopio por ejemplo ¿no? este porque no faltaba en el escenario desastre que se abrió la cochera de Juan Camaney con un letrerote que decía centro de acopio captó toda clase de donaciones y un día bajó la cortina pero todos los vecinos denunciaban que nadie vio que el suministro saliera de ahí este o sea la gente aprovechaba y hacía su quincena este captando donaciones de sus vecinos este y luego les hacía creer que ya lo habían llevado a quién sabe dónde cuando no es cierto no estaban ni registrados nadie sabía que se había abierto un centro de acopio ahí etcétera y de ahí la obligación que entiendo también es algo que tiene muchos retos todavía por superar este pero es la obligación de llevar un registro sobre estos centros de acopio y otro tipo de de captación de ayuda y donaciones ¿no? este en cuanto a las medidas de seguridad solo me señalaría que es muy importante tener en cuenta que el artículo 75 le da las atribuciones a las entidades federativas para todo lo que es la identificación y delimitación o sea estoy hablando de autoridades locales estados y municipios ¿no? este esto porque en algún punto del camino alguien decía el ejército tiene atribuciones de evacuación pues de acuerdo a la ley no este la tiene protección civil si el ejército va a evacuar tendría que hacerlo en coordinación con protección civil y es claro el artículo 75 al respecto identificar y delimitar los lugares zonas de riesgo el control de las rutas de evacuación y los accesos a las zonas afectadas las acciones preventivas para la movilización precautoria de la población es decir la evacuación y su instalación la atención de refugios temporales este la coordinación de servicios asistenciales el aislamiento temporal etcétera bueno ahí vienen las ocho fracciones que son atribuciones específicas que en materia de medidas de seguridad si le dan a los gobiernos locales pero no menciona que a las autoridades federales y de ningún tipo este aunque si establece que estas medidas son temporales en el artículo 76 ajá y que este en el 77 también fue una medida muy yo esta recuerdo era un planteamiento del ingeniero Roberto Cuaz entonces director del centro de prevención el CENAPRES este que que señalaba como necesario el inducir dentro de los lugares de concentración más en eventos públicos cines, teatros etcétera este pues instrucciones porque efectivamente llega la gente se sienta y no sabe ni siquiera si ocurriera un sismo para donde tendría que salir ahí no hay ningún brigadista nadie que le diga en caso de usted sale por esta puerta ¿no? y entonces a partir de este artículo es que surge la obligación de establecer un protocolo de comunicación previa en un evento de esta naturaleza ¿no? en cuanto al capítulo 16 es de los particulares pues este está estableciendo particularmente las tareas de las unidades internas de protección civil y los programas internos ¿no? y lo hace en dos sentidos por un lado los que concentran personas o reciben asistencia masiva aunque hablar de masiva de personas ya es reiterativo pero bueno este o aflense pero estos que concentran digamos eventos multitudinarios de personas y en el 79 los que administran los materiales peligrosos de manera específica y entonces les establece la obligación de tener pues las unidades y los programas de protección civil y la obligación pues de informar sobre los riesgos o siniestros o desastres ya ocurridos o por ocurrir a cargo de cualquier persona e informárselo a las autoridades pues para que estén en posibilidades de responder ¿no? de coordinar y de concentrar la información para los atlas y para los para las alertas en general es el contenido del artículo 82 nuestro propósito era que cualquiera que tenga información técnica esté en obligación de proveerla dentro de una lógica de organización informativa para potenciar el conocimiento el acceso a la información de los riesgos y por supuesto perfeccionar los modelos de alertamiento en el país ¿no? Voy a cerrar porque entiendo que ya me colgué hasta la cocina pero me voy a detener en dos artículos específicos el 84 y el 90 porque quisiera que no lo pierdan de vista tomar en cuenta que la ley define como delito grave el construir edificar o sea tres acciones específicas construir edificar o realizar obras o asentamientos humanos sin que se hayan elaborado los análisis de riesgos por un lado ¿no? para tres cosas ¿no? para elaborar el análisis de riesgos para definir las medidas de reducción y para que obtengan digamos una autorización de la autoridad correspondiente pero en iguales términos esto es para cualquiera que sea un desarrollador por decirlo de alguna manera ¿no? este va encaminado esto que se constituye como delito grave y en el artículo 90 lo hace para las autoridades es decir para la autoridad que no asume con absoluta responsabilidad el emitir estas autorizaciones sin sin un conocimiento o sin un manejo adecuado digamos del riesgo de cualquiera de los tres órdenes de gobierno ¿no? y que apruebe este pero que apruebe digamos estos análisis de riesgos inadecuadamente ¿no? y también lo constituye una conducta grave e incluso un tipo penal ¿no? es decir una falta administrativa y una falta penal sancionable para el servidor público que lo haga y entonces son artículos espejo por un lado al que tiene el interés de recibir la aprobación y por otro lado al que tiene la obligación de emitir dicha dicha aprobación pues a ambos les considera pues conductas graves que vale decir que falta completar porque esta no es el código penal esta define esta ley como muchas otras leyes pueden definir conductas o tipificar conductas como delitos ¿no? y esto está tipificado como delito y delito grave ¿qué falta? pues que en el código penal federal sí en el código penal se incorpore este tipo penal y se le establezca la sanción porque si no se pone la sanción que le corresponde pues no surte ningún efecto y bueno pues misteriosamente creo que no ha avanzado de manera oportuna al respecto por último el último capítulo que es el 18 pues es resultado de la negociación que se tuvo con el presidente que comente el presidente de la comisión de desastres en la comisión de desarrollo rural ¿no? que tenía mucho interés en garantizar la alimentación de lo que entonces era un fondo de contingencias climatológicas para pagar digamos las pérdidas en cosechas y en animales y en actividades este de peces y de ay se me fueron las palabras este pesqueros agropecuarios acuícolas y agrícolas y en todas estas actividades pues este fondo digamos que cofinanciaba con los estados para pagar las pérdidas de los campesinos sobre todo los de mayor vulnerabilidad en condiciones de pobreza sobre todo y que pudieran recuperar pues algo de las cosechas perdidas porque pues no significaba que se quedaban un año o más pues sin comer ¿no? porque habían perdido por culpa de una inundación una sequía una helada etcétera sus producciones sus productos entonces lo que él buscaba era crear digamos una garantía de que pudieran ser cofinanciados con otros fondos porque este fondo de contingencias se alimentaba a su vez desde el presupuesto de ingresos del fondo de desastres naturales entonces querían la garantía de que no se fuera a borrar este el fondo de contingencias y que se siguiera la alimentación y que si por alguna razón en un pez no le ponían pues que se genera un fondo de reserva para poder responder a esto yo señalé que bajo esa lógica pues tendría que haber también de la atención a la población urbana porque si la hay a la población rural pues tendría que haber la urbana pero bueno este el propósito hacerse contener este capítulo era bueno este y por eso quedó así contenido en la ley con esto cierro y abro preguntas para este último apartado agradeciéndoles muchísimo su paciencia para escucharme que hablo como primerólico gracias Laura muchísimas gracias y lo diré con claridad no exagero si digo que esto que acabas de hacer es un documento histórico de mucho valor porque comprender los artículos y la historia que hubo detrás de muchas de estas decisiones pues resulta muy valioso para todos los que nos dedicamos a este tema dejo abierta la palabra no sé si alguien desea agregar alguna pregunta adicionar algún comentario este alguna persona que si quieren hacer uso de la voz pueden activar sus micrófonos está activado para todos el doctor por favor si pronto pues agradeciéndote Laura una vez más estos conocimientos que nos das y verdaderamente el tema de la gestión ya lo habíamos platicado como va conceptualizado en el tema de las propias leyes pero en lo personal yo creo que la gestión que amerita la gestión integral de riesgo pues es esto ¿no? el resultado es una gestión que tiene que ver con la escritura de un artículo con la escritura de perfeccionamiento de ese marzo normativo que nos tiene porque no basta ser un buen científico no basta ser un buen primer respondiente debemos de tener una gestión para que la fuerza de voluntades cree eso que estamos buscando de mitigar pues efectivamente los efectos de estos fenómenos que estamos expuestos pues todos como comunidad y como país te agradezco mucho estos minutos y la verdad muy 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 grandiosa tu plática gracias muchas gracias Mario un abrazo ok alguien más que desea hacer uso de la voz